Hoy quiero buscarte niña, tenerte y bañarnos en su dos, que tú te metes tres veces encima, mientras voy conduciendo. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime que vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Si tú me dices sí, mami yo te salgo a buscar, ahora mismo donde sea yo le llego y me llego a algún escondido lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí y yo le caigo, tú me dices que no y no te traigo conmigo, pero actívate chica, vamos a hacer algo, que hace tiempo que contigo no salgo. Vamos a dime, que es lo que dime, si es la bici o disponible, porque esta noche nene está accesible, me voy a buscar en el Berlí de fina a convertible. Y dime tú la hora, que esto es fácil y flexible, que es que quiero comerme esa boquita irresistible, en un lugar no visible, tratándote con música pa' que te motive. Te echas puesta, mami, sin maquillaje, que el hotel va a ser el único sitio que te baje, pero te perfumas bien, un tácter que tú te echas, creo que estoy enamorado, que cupido sube una flecha. Un pote de almorol, un pino pa'l olor, guillado de picaflor, cantándole al amor, un poco de Bob Marley, no woman no cry, no ate, cause everything is gonna be alright. Vamos a tratar de pasarla bien mientras se pueda, después de ponérselo cuatro veces se fue a capela. Y me está el micrófono, aunque no canta, a ella le gusta, pero a mí me encanta. Si tú me dices sí, mami yo te salgo a buscar, ahora mismo donde sea yo le llevo, y me llevo a algún escondido lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí, y yo le caigo, tú me dices que no, y no te traigo conmigo, pero activate chica, vamos a hacer algo, no hace tiempo que contigo no salgo. Buscando tu dirección, me perdí la primera vez, ahora llego a tu casa sin el hippie, dime le caigo en un dos por tres. En un dos por tres, en un dos por tres, te monta y te pongo sensible, rápido te enseño mi calibre, te pongo la vuelta y te pones terrible, te pones suelta y te crees invencible. A mí, mami, a mí nunca se me acaba el combustible, yo te haré posiciones impredecibles, sabes que haciéndolo tú y yo somos compatibles, pa' vernos siempre hacemos lo imposible. Mucha satería irrepetible, yo sé que yo soy tu gatito preferible, que te jala el pelo y te deja irreconocible, somos adictos al sexo y eso es incorregible. Navegando en la blomóvil, hablando con la nena por el móvil, dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Si tú me dices sí, mami, yo te salgo a buscar, ahora mismo donde sea yo le llego, aunque ni me llevo, hago un escondido lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí, chenchi malvi, coñejo y dalmata, oh, en la misma historia, el automóvil, so, still broke, coñejo y dalmata, ok. Hey, plan B.